¿Es conveniente traspasar, producir proteína vegetal y pasar al animal? Claramente que sí. Córdoba tiene un gran potencial. Calculemos que hoy en día, de cada cuatro toneladas que se producen en la provincia de Córdoba, solamente una va a la producción. Entonces tiene un crecimiento enorme en la provincia. Y un gran desafío, como recién lo marcaba vos, en mi cárter, en la área de ganadería, los productores están, yo creo que con política clara se puede salir adelante. Córdoba es la principal productora de etanol. Y bueno, siguiendo sin banderías partidarias, estamos todos los diputados de Córdoba acompañando esta propuesta. Primero el año pasado con la sequía y este año con el espiroplasma o la famosa chicharrita. Y con una incertidumbre muy grande de qué vamos a hacer este verano. Bueno, hay intenciones de sembra de cero al 50%. Y bueno, y esto también repercute en la cadena, porque aquellos actores que necesitan el maíz tienen que salir a buscar a otros lugares y se le encarece. Y con toda la incertidumbre que conlleva eso. Y el replanteo del negocio, ya sea porcino, avícola, defildot, los mismos biocombustibles. Entonces, bueno, veamos la parte positiva. Tenemos un cultivo que es sumamente necesario y que tenemos que atender mejor. A ver, la tecnología en genética de acá a tres años van a aparecer seguramente barreras de resistencia al espiroplasma. En su momento, cuando fue, te acordes, el mar de Río Cuarto, la genética acompañó. Y bueno, incorporando riego, incorporando nueva tecnología, vamos a superar esta instancia. Nuestros productos, tanto a nivel nutricional como potenciadores fitoterápicos, van en realidad para todos los cultivos, tanto gramíneas como leguminosas. Sobre todo en maíz, nosotros planteamos toda nuestra tecnología de aplicación foliar en cuanto a productos nutricionales, desde los estadios vegetativos, los estadios reproductivos, para acompañar todo tipo de fitoterápicos, desde herbicidas, insecticidas, fungicidas. Y hoy el productor lo vemos bastante a la defensiva. La verdad que pinta un panorama bastante complicado hasta el momento. Siempre hablando en la calle con conocidos y clientes que venden maíz, está todo bastante frenado. Pero bueno, creo que de a poquito el panorama empieza a abrirse un poquito y se empieza a ver ya una mayor actividad en cuanto a la venta de maíz y demás. La verdad que es un año complicado para el maíz, pero seguimos apostando, creyendo en el cultivo. Si bien estamos en el norte de Córdoba y nos faltan unos meses para arrancar, Entre Ríos, Santa Fe ya arrancó. Es que se basen en lo que venían haciendo, que no nos olvidemos de la agronomía como factor clave, fecha de siembra, que es la humedad, la profundidad. Que no nos apuremos a sembrar por el miedo de la chicharrita, porque en temprano no tenemos chicharritas. Entonces, enfoquémonos en hacer todo lo posible para que el maíz emerja bien y salga bien. Primer punto para la clave del éxito. Y como mensaje para las siembras tardías, si quieren en el norte de Córdoba y hacia adelante, seguimos monitoreando. Con las trampas vamos a seguir, o vamos a empezar a aprender mucho más de la biología del insecto, que es la que nos va a permitir decir, hasta acá llegué, sigo con el cultivo de maíz, hay pocas o no. Mirá, la verdad, tenés tanta presión de plagas que vas a tener que cambiar el cultivo. Pero falta un tiempo y lo podemos ver, lo podemos palpar en el día a día, si se quiere. Hoy en siembras tempranas no tenemos restricciones, como dije anteriormente, y se va a acomodar el híbrido a lo que busca el productor. Ambiente productivo, tecnología, espero 10.000 kilos, 8.000 o 6.000 kilos. En base a eso tenemos productos para cada tipo de ambiente y para cada necesidad. Y si me voy a siembras tardías y tengo una presión de plagas interesante, ahí podemos ver con 2773, con biotecnología 3-septa, bien para cogollero, y con un muy buen comportamiento de espiroplasma. Pero nos dejó una buena enseñanza, la verdad que es un híbrido que tiene una buena tolerancia, y se comportó igual que un tropical portemplado, incluso en regiones donde se hizo complicada la producción por la plaga. El manejo regional, control del maíz de guacho, fecha de siembra, tratar de concentrarla, todo lo que ya se sabe, pero tuvimos una ayuda del clima también, que hizo que bajara la población y que a su vez nos controlara el maíz guacho, que también nos tiró un centro en el buen sentido, porque años anteriores había quedado mucho maíz sin cosechar, o sea, habíamos hecho todo para que explote la bomba, bueno, ahora es como que empezamos a mitigar eso, o nos ayudó también el clima a mitigarlo.